Buenos días amigas, amigos televidentes, estamos ya en la sección Háganlo Fácil, gracias a Pleisen, me acompaña por supuesto Marlon Machuca, bienvenido. Un gusto Álvaro, estar acá nuevamente con ustedes. ¿Qué vamos a elaborar este día? Hoy traemos un proyecto bien funcional para su casa, yo no sé si tú llegas cuando vas de trabajar, llegas un poco cansado, te querés sentar al sofá y a veces no podemos comer en el sofá porque podemos pasar a mancharlo o algo, ahora se puede derramar algo, entonces hoy traemos una mesita para ese brazo del sofá para que usted pueda poner todas sus cositas y pueda descansar tranquilamente. Ok, excelente, entonces veamos los materiales. Veamos los materiales. Como materiales tenemos dos piezas Pleistone de 30 por 45 centímetros, dos piezas Pleistone de 68 por 10 centímetros, dos piezas Pleistone de 40 por 10 centímetros, una pieza Pleistone de 35 por 10 centímetros, tenemos el taladro, los tornillos, la pintura que puede ser de su preferencia y el pegamento. Bueno, ya vimos los materiales, Marlon, ¿ahora qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a pasar al proceso de armado de lo que va a ser nuestra mesita, así que vamos a utilizar las primeras piezas, vamos a comenzar dándole forma con los laterales, es acá, y esa va a ser la parte de abajo. Mientras utilizamos la otra pieza, lo vamos a utilizar como soporte esto, pero vamos a atornillarlo, así que de tu lado. Este es tu lado. Bueno, Álvaro, después de que ya nosotros lo hemos armado, ahora vamos a pasar al proceso que le gusta a la gente, que es darle el proceso de pintura. Ok, excelente, y bueno, pues, algo que recalcar, es que usted, amigo televidente, o sea, es fácil, o sea, es fácil hacer todo esto, con solo que hayan buenas indicaciones, usted lo puede hacer en su casa, pues, con ayuda de su familia, pues, y por supuesto, integrar, ¿verdad?, lo que son papá, mamá e hijos. Así que, bueno, pues, ¿qué te parece, Marlon, si comenzamos con el proceso de pintura? Pasemos al proceso de pintura. Ok. Bueno, Marlon, ya atornillamos, ya pintamos, pero mucha gente se pregunta a dónde podemos conseguir los materiales. Exacto, Álvaro, si tú ves, tuvimos un acabado muy bonito. Este material que nosotros utilizamos para este proyecto es el Pleistone, lo puede encontrar en cualquier ferretería de su conveniencia y lo puede encontrar en las medidas de 20, 22, 25 y 30 milímetros y en las medidas de la placa de 1, 22 por 2, 44 para que usted lo pueda utilizar en su casa para expandir su casa y no lo pueda hacer hacia los lados, lo puede hacer hacia arriba, siempre con el segundo nivel del Pleistone. Ok, excelente. Así que, amigos televidentes, usted ya tiene, pues, una mesita para ese brazo del sofá para que usted esté con su bebida, con su comédita, teniendo televisión tranquilamente. Así que esto es Hágalo Fácil, gracias a Pleistone. ¿Cómo podemos encontrar a Pleistone en redes sociales? Puede encontrar más cápsulas como estas en el canal de YouTube, Experto Pleistone, en la sección Hágalo Fácil. Pueden también buscarnos en la fanpage Experto Pleistone y para cualquier mayor información sobre los productos de estos materiales o de otra familia de los productos Pleistone, los puede encontrar en el www.pleistone.com. Ok, bueno, muchas gracias, Marlon, la verdad que le hemos pasado muy bien elaborando proyectos. Recuerde que esta es la sección Hágalo Fácil, espere más cápsulas más adelante. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!